El cáncer infantil es una patología especialmente sensible y que afecta a unos 50 menores cada año en Castilla-La Mancha. Por ello, la Asociación Española contra el Cáncer de Albacete centra toda su atención en este colectivo y organiza las séptimas jornadas oncológicas de cáncer infantil durante este viernes. En lugar, el Centro Cultural de CCM. El diagnóstico de cáncer en los niños tiene un impacto muy importante en todo el entorno socio-familiar de las personas. Y estas jornadas no solamente abordan el aspecto técnico, sino también abordan en una de las ponencias los aspectos psicosociales. Algo muy importante y que en el sistema público de Castilla-La Mancha se potencia a través del apoyo psicológico a los pacientes y a las familias y también sin olvidar el aspecto educativo. El cáncer infantil es poco frecuente con unos 1.400 casos anuales en España. No obstante, y aunque hay lugar para la esperanza, no se permite bajar la guardia. Necesario el apoyo institucional y políticas activas para blindar la investigación del cáncer. Quiero resaltar sobre todo la sensibilidad que transmiten estas jornadas aunando a todos los sectores para poder atender estas patologías tan importantes por la gran sensibilidad que despiertan en la sociedad. Las autoridades nacionales y europeas que financian investigación han identificado esta problemática como un reto en el que hay que invertir. Las séptimas jornadas oncológicas de cáncer infantil son con entrada libre y gratuita y continúan hasta las 7 de la tarde.